El Ámbito.com Junior no descansa, los tiburones ya han dejado atrás lo que fue la victoria 1 por 0 ante Independiente Santa Fe y ya piensan en conseguir su cuarta victoria por Liga ante Envigado. Posterior a una nueva sesión de entrenamientos, Julio Comezaña se refirió a lo que será el encuentro ante el cuadro naranja. Hemos hablado con los compañeros del equipo y tenemos claro que son dos juegos este y el de Manizales a esta altura del torneo que tienen una gran importancia, pueden tener una gran incidencia hacia lo que viene previo al partido con Cali, también de Copa Águila. Así que vamos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra energía, con el juego, con todo, a tratar de conseguir estos resultados. Nosotros no hablamos de cada partido, incluso no hablamos ni de Liga ni de Copa, solamente cuando es necesario referirse para separar un poco algunas cosas de las competencias. Pero no hablamos de eso, nosotros hablamos del adversario que tenemos y sabemos que tenemos que ir a ganar y que en una Copa son dos partidos y no hay mañana y que en este hay un tramo más largo, que son 60 puntos y ya quedan menos. Y tenemos que tratar de afirmarnos en una ubicación importante dentro de los clasificados y no bajar de ahí. Ya después sobre la marcha iremos viendo en cada enfrentamiento qué hacemos, ¿verdad? Y al mismo tiempo tratar de consolidar lo que les decía, una alineación, algo que nos ha costado y nos sigue costando porque hemos perdido ahora dos laterales por suspensión y otro que estuvo algunos días sin entrenar normalmente y que va a viajar allá en Vigado y decidiremos a ver cómo hacemos. Bueno, la intención de ellos ha sido armar un equipo distinto a los que normalmente armaban, como mucha gente joven. Ahora han ingresado jugadores expedientes para rodear y respaldar por una situación en la tabla que ellos saben que no pueden dar ventaja. Tienen un entrenador de grandísima experiencia como Eduardo, Lara. Y esos jugadores que yo les digo, Mendoza, el otro Baez que es un paraguayo, el arquero. Después si vamos a la mitad de la cancha, Palomino y Sanders son dos jugadores con mucho recorrido. Rojas de pronto tiene partidos, pero no tantos. Y después de ahí para adelante a Rodríguez, el otro Jordan que ha tenido en la B muchos partidos. Tienen algunos jugadores que le dan a ese equipo en la estructura que manejan. Un buen nivel, por eso tienen un buen comienzo de campeonato, con un buen puntaje. Y el juego de ellos es tratar de elaborar con mucha dinámica en la mitad de la cancha. Con los volantes que ubican allí, pueden jugar un 2 o pueden jugar un 3. Y casi siempre juegan con un extremo abierto y otro que cierra la cancha, que es Rodríguez, y puede ser Zapata, Gupán, que tiene buen juego. Los agueros son experientes. Lo lateral creo que Arrieta se lastimó el otro día en tema muscular. No debe estar, que es un jugador que ataca mucho, pero allí está el otro chico Jiménez. Está Tipton. Estamos hablando de un equipo con mucho partido encima, tanto los jóvenes como los mayores. Así que nosotros esperamos un partido intenso, disputado, un buen partido. Y nosotros tenemos que estar a la altura del compromiso y es lo que vamos a buscar. Y yo lo que he hecho, no he querido elegir, digamos, estos son ni nada. ¿Por qué? Pues estoy alternando para que el desgaste no sea para uno solo o dos jugadores. Y tengamos siempre la posibilidad de mantener a uno en condiciones. O sea, que cada partido es probable que yo vaya modificando, sacando uno y poniendo otro. Y que podamos dominar eso porque incluso el otro día, fíjese la circunstancia de esto que yo estaba pensando en los tres zagueros, estar juntos en un partido o en algo. Y fíjese que terminamos jugando con tres zagueros y dos carrileros por fuera. O sea, Inestrosa de un lado, que ha sido lateral, Inestrosa ha sido lateral en España, y del otro lado Murillo, que es algo que yo tengo en mi cabeza hace mucho rato y siempre me gustó que ese tema fuera con un zurdo por una izquierda y con un derecho por derecha y uno en el centro que pueda manejar esos espacios. Y el otro día sin querer, sobre la marcha y sin trabajo, se acomodaron muy bien al final con Inestrosa allí. Y entonces, a veces, uno mira las cosas malas que pasan y dice, ¿por qué nos pasa esto? Y sin embargo, después que todo pasa, digo, bueno, nos dio la oportunidad de ver algo que no habíamos visto. Que lo teníamos en la cabeza, pero no lo habíamos experimentado. Así que, esa es una posibilidad que podemos manejar, porque creo que tenemos los carrileros, creo que tenemos volantes, mixtos que pueden hacer tareas de un 4-2, 4-3, tenemos media punta, tenemos punta, tenemos gente por fuera, o sea que en la medida que nosotros estabilicemos todo esto y que los resultados nos vayan acompañando, empezaremos también saliendo de este apurón en que hemos estado, que estaremos con más tranquilidad y con más comodidad, si Dios quiere, haciendo cosas y, es decir, agregándole cosas al equipo. Tras su visita en Vigado, Juniors retornará a Barranquilla para enfrentarse el próximo sábado a la Once Caldas en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Informó Chor de la Voz para El Ámbito.com.